Buenas tardes ¿Cómo están? Querido amigo ensotanado ¿Cómo están? ¿Todos bien? Estamos muy bien, con el cierre bajado acá del cuello Bien Yo quiero decirles a todos que si el martes que viene yo no salgo al aire que hagan algo ¿Qué hacemos? No sabemos si va a haber martes Si no hay martes, si por ejemplo la semana que viene viene domingo, lunes y miércoles y eliminan el martes que hagan algo y si no busquen agua del parque y dejenla estacionar y hacen alga Bien Yo quería hablaros hoy de las fórmulas de canonización Me interesa mucho eso ¿Cómo se hace una persona para que sea una persona para que esté canonizada para que sea santo? Tomo nota ¿Hacia allá vamos? La canonización es un acto mediante el cual la iglesia católica declara como santo a una persona fallecida O sea que nosotros estamos salvados por ahora vamos bien Usted no está fallecido Estoy en falta todavía Estoy en falta Fallecido o muerto es lo mismo Así es Menos mal que Moribundo no sirve porque está en un estado previo Sí Tiene posibilidad todavía Nadie es santo si está vivo Ojo al piojo con esto Eso quiere decir que santo es la sear por ejemplo Sí Que era boxeador Estaba mal puesto el nombre Y Biasati ni que le digo Biasati Santos Martínez por ejemplo También estaban Sí Más pues en el caso de Biasati hay que reprogramarles el nombre Eso de Biasati alude a un doble discurso digamos a una doble personalidad o de Biasati Este proceso de la canonización o santificación comprende la inclusión de esta persona en el canon que vendría a ser como una lista de santos reconocidos por la iglesia porque se reúnen Es un gesto de inclusión de la iglesia La famosa iglesia inclusiva Yo había visto el tema de los canons por el alquiler pero no tiene que ver ¿no? No, no esa es otra cosa El proceso de canonización se establece si el candidato a santo porque es candidato a santo ha vivido las virtudes cristianas en grado heroico o se ha sufrido un martirio por la cárcel por ejemplo un tipo que se murió en la cárcel Le dieron con tutti ¿Me entiende? Hay un doble mensaje allí un tipo que se murió en la cárcel el día de mañana puede ser candidato a ser santo canonizado Claro No tiene nada que ver con los perros Además para llegar a la canonización se requiere de la realización confirmada de uno o dos milagros En este caso depende de la óptica que uno aplique alguien puede ser un martir si muere preso porque cumplió con lo solicitado por otras personas pero ojo con esta parte que ya tenemos un arcage Rafael y un San Jorge El del dragón claro ese que andaba matando dragones y dentro de 300 años la gente puede perder la memoria y alguien lo puede canonizar por Martín a este sujeto si dos probables milagros sería un martiriazo en un dedo claro dos probables milagros podrían atribuirse eventualmente a que Ernestina o Mañeto nunca fueron presos eso sería un milagro el creyente puede rezar confiadamente al santo en cuestión para que interceda en su favor ante el Señor el tiempo transcurrido entre la muerte y la canonización varía esto le da posibilidades a que la gente se olvide y vaya tomando nuevas versiones Wikipedia lo modifique lo va modificando por ejemplo Pedro Damián fue canonizado 756 años después de su muerte Pedro Damián ¿cuánto? ¿sin apellido? no, sí Damián San Expedito como ejemplo de santo guerrero aparece por primera vez en 1781 en que fue proclamado patrono secundario de Sicilia y protector de comerciantes y navegando un santo en las milicias ¿y cuál fue su milagro haber creado el factor AG? claro él se calma con el factor AG o la tibia digamos San Expedito no figura en ninguna de las ediciones de la santa iglesia hay una cosa que se llama martirologio por ese motivo cuando la devoción popular cuando la gente comienza a creer el santo comienza a arraigarse y no se le puede considerar santo de la iglesia católica hasta tanto no ha sido no ha pasado por esa instancia de la reunión el cuestionamiento de la historicidad de San Expedito es muy antiguo y en realidad ya se había retirado del culto en 1969 pero luego nuevamente comienza a insistirse sobre San Expedito y aparece allí en la terminal de ómnibus en un cartelito y todo el mundo que lo ve le comienza a rezar a él entonces la iglesia lo considera como un santo tolerado pero no admitido debido a su nombre que en español significa rápido la devoción popular lo considera sería como el patrono de un rapidito ¿no es cierto? o el patrono de las causas urgentes sí las en bip bip el patrono del abogado de las causas imposibles pero también es protector de los militares fíjese usted son rapiditos también para algunas cosas claro y el protector de las causas legales demasiado prolongadas es un santo reconocido por los fieles aunque no aparece en la liturgia y el acta de canonización se ha dejado para el 19 de abril en lo referente a causas urgentes por ejemplo si aparece un DNU que proteja la libertad de prensa mientras la prensa se agarra a los palos ellos puede ser aplicado en este caso el san expedito con cautela con cautela pero hay que observar que al ser protector de los militares eso puede y ser de el santo patrón o de las causas urgentes puede ser el protector de los que llegan de golpe puede servir para rezar para que salgan las causas como papel prensa o la ley de medios según la tradición católica san expedito era comandante de una legión romana ello significa que era un tribuno militar y la legión la legión de expedito tenía como misión principal luchar contra los pueblos bárbaros y custodiar los confines del imperio romano abogar por la civilización claro confines todo junto confines confines de retener a los bárbaros los bárbaros y los macanudos exacto pues me he hecho de ir venía luchando desde hace a tiempo san expedito bajo las órdenes de su comandante hasta que de repente los encontró su legión fue sitiada por los bárbaros y cuando los sitiaban pasaban hambre no tenían agua no tenían provisiones y el territorio se encontraba totalmente bajo el control del enemigo de los bárbaros y allí la legión de san expedito tuvo actos de antropofagia que bárbaro eso demuestra que no solo es una costumbre uruguaya ya expedito lo practicó y se desconoce si su nombre viene también de allí porque hay gente que a uno le cae mal hay personas que se comen a sí mismas la onicofagia por ejemplo es la gente que se come las uñas el pelo que se puede de la cabeza o del pubis pelofagia es la tricotilomanía es una costumbre de andarse comiendo los pelos gente que no tiene nada que hacer está mirando televisión y se come los pelos el borde de la remera también y también existe antropofagia incestoide que es otra variable que son los que se comen las uñas y también se comen los padrastros y las madrastras claro pues eso son más de generadito la cuestión es que los romanos ahí tenían todo este pueblo sitiado y al tenerlos sitiado no podían salir entonces San Expedito levantó las manos al cielo y todo el ejército romano levantó las manos al cielo y de repente vino un vendaval estaban en Oklahoma era un vendaval ahí en pleno campo de batalla que cegó porque el viento le daba en contra a los bárbaros entonces el vendaval le cegó los ojos a los bárbaros y era era como un vendaval K ese era como un vendaval K se lo atribuye al Espíritu Santo que un pájaro lo anula el hombre canta y el pájaro trina y el vendaval se llamó Catrina muy bien Catrina cubrió tanto a los combatientes como a los animales de carga y fue en esta circunstancia que logró recomponerse finalmente un día Expedito decidió cambiar de vida y convertirse y se convirtió a la religión católica de allí que viene toda su su historia que conocemos el primer genocida de la Biblia fue Caín quien al matar a su hermano mata el 25% de la población santos a la vista que puedan existir dentro de 700 años cualquiera que haya sido militar y muerto preso eso lo transforma en mártir y puede la historia eclesiástica admitir sin haber pasado el proceso de canonización y que sea venerado como santos guarde el pueblo en su memoria y sepa transmitir la verdadera historia para que sujetos como el innombrado puedan lograr un día ser invocados como santos yo quiero despedir yo quiero despedirme y dejar conmigo porque ya está partiendo a Santiago del Estero a mi amigo Leo Dan perdón que ha venido hoy lo hemos recibido lo han visto aquí está al lado mío Leo Dan que viene a hacer acá pues que vine invitado por el padre Miguel el padre Miguel le mandé una carta diciéndole que mi mujer no se quedaba embarazada no que pasó y parece que algo no funcionaba él me dijo que me viniera que tenía un santo aquí un santo remedio un santo remedio aquí en la parroquia yo le canté y si una guaguita pudiera tener uy que feliz uy que feliz pero como dicen que Dios proveerá ya de venir ya de venir es santiagueño u oligofrénico santiagueño santiagueño me han pedido que cante una copla y usted que le ofrece a Dios le dije que viniera que nosotros teníamos un hermano grandote que era santiago y entonces él se ocupó de mi mujer y la llevo embarazada por el lado de adentro ahora la estoy llevando entonces yo lo que menos podía hacer era cantarle una canción bueno santiago querido santiago añorado por ti he soñado y tú a mí me has dado todo lo más puro de mi corazón fui la chacarera hoy te canto yo desde aquí te canto como un crespín que pronto quiere volver a santiago hoy te canto yo desde aquí te canto como un crespín que pronto quiere volver santiago querido santiago añorado por ti he soñado y tú a mí me has dado todo lo más puro de mi corazón